Podcast Roger Esuidorowicz 2022 Número 22 Historia de la odontología índice Desarrollo Desarrollo de la boca y el ano en protóstomos y deuteróstomos En los primeros animales multicelulares, probablemente no había boca ni intestinos y las partículas de comida eran embullidas por las células de la superficie exterior mediante un proceso conocido como endocitosis. Las partículas se encerraban en vacuolas en las que se secretaban enzimas y la digestión tenía lugar de forma intracelular. Los productos digestivos eran absorbidos por el citoplasma y difundidos a otras células. Esta forma de digestión es utilizada hoy en día por organismos simples como la ameba y el paramecio y también por esponjas que, a pesar de su gran tamaño, no tienen boca ni intestinos y se alimentan por endocitosis. 4. La gran mayoría de los otros organismos multicelulares tienen una boca y un intestino, cuyo revestimiento es continuo con las células epiteliales de la superficie del cuerpo. Unos pocos animales que viven de forma parasitaria tenían originalmente intestinos pero han perdido secundariamente estas estructuras. El intestino original de los organismos multicelulares probablemente consistía en un simple saco con una sola abertura, la boca. Muchos invertebrados modernos tienen un sistema de este tipo, en el que la comida es ingerida por la boca, parcialmente descompuesta por las enzimas secretadas en el intestino. Y las partículas resultantes son embullidas por las otras células del revestimiento del intestino. Los residuos indigeribles son expulsados por la boca. 4. En animales al menos tan complejos como una lombriz de tierra, el embrión forma una hendidura en un lado, el blastoporo, que se profundiza para convertirse en el arquénterón, la primera fase en la formación del intestino. En los deuteróstomos, el blastoporo se convierte en el ano, mientras que el intestino finalmente se desarrolla en forma de túnel para hacer otra abertura, que forma la boca. En los protostomas, se solía pensar que el blastoporo formaba la boca, proto significa primero, mientras que el ano se formaba más tarde como una abertura hecha por el otro extremo del intestino. Sin embargo, investigaciones más recientes muestran que en los protostomas los bordes del blastoporo en forma de hendidura se cierran en el centro, dejando aberturas en ambos extremos que se convierten en la boca y el ano. 5.